La persona no lo hace, yo no lo sé, pero no va a mandar el computador, pero si hay la opción, pues es como lo dicen también. ¿Y este? A ver, ¿y es el crown? La pico decirle, venga, vamos a ver esto. Nadie ha visto esta obra. Sí, vamos a ver. Y nos lo advirtió desde el principio a mis hijos y a mí, esto nos va a costar sangre y lágrimas, y así ha sido. Pero, de alguna forma, también hemos entendido que ha valido la pena, y yo estoy segura que más adelante lo diremos. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de estar con mis hijos y decirles, de alguna forma, que la historia lo va a reconocer. El símbolo de la paz. ¿La famosa parte de sí? Sí, es la paz. Está hecha con flores y con abejas, con la fauna colombiana. ¿Y en qué material? En porcelana. Toda blanca, ¿no? Sí, es toda blanca. Toda blanca, ¿sí? Es la paz. Total. Y bueno, son tiempos que se... Listo.